CARDURAMOS EL OBJETIVO BALLERA NANI? Creo que el estafador resultó estafado Libera tu mente ¡Aaah! 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 ¡¿QUAT?! ¡¿QUAT?! ¡Te lo mereces! ¡Lo tengo! ен ¡Nooo nada bueno! Un rolador para guayab стол Que detalle Vamos, ¿está bien? Baja la palanca, CRO ¡Esta la hora! ¡Ay! Todos ustedes me quieren, ¿verdad? ¡Exijo que alguien venga a ayudarme! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 ¡Pendejo!